La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es la invitada de honor en la novena edición de la Fe Internacional del Libro de la Universidad Autónoma de Chiapas. Asiste y disfruta de la presentación del libro Haciendo Patria desde la provincia. Interpretaciones tabasqueñas sobre la independencia, la soberanía y el nacionalismo del profesor e investigador universitario Héctor Valencia Reyes y la participación de Carlos Arcos Vásquez. Lunes 3 de octubre, 18 horas, en el Centro de Convenciones, Dr. Manuel Velasco Suárez, transmisión a través de Facebook Live UJAD. Consulte el programa general en www.ujad.mx y en www.feriadelibro.unach.mx Legado UJAD, Estudio en la Duda, Acción en la Fe.